y ya sabéis ahí están mis vídeos en youtube están puestos en el foro la gente poniendo uuuh eres un maquina tío oh ahí está mi oficial vale no quiero más fans fuera fans nuestra liga ha despertado mucha expectación en europa e incluso podría tener mejor acogida que en eeuu el terreno está bien abonado así que scott ya te espera para la carrera inaugural vale muy bien pero yo quiero hacer la última de de esta que no me acuerdo como se llamaba de supervivencia venga en parís y seguimos con el foro focus bien estamos aquí en la cuarta carrera ya eliminación este que se me cruza quito tres del medio venga una vez más lento el quinto empieza la supervivencia bueno yo me voy a meter por aquí uy me pego con el muro ya están frenando de peligro que peligro tiene esta gente no seas tu el siguiente eh no pues el tercero ahora no me ocupa todo el carril otro piloto eliminado venga me he quedado aquí uno se me fue se me fue se me fue se me fue joder venga cogeme ahora el capo máxima concentración se lo queréis oh que bonito bueno voy a intentar adelantarlo y con el concepto trozada pero da igual dios se me puede esto ya y si está dentro de lo que está bien pero es mejor subir al podio no voy a intentar alcanzarlo aquí pero el concepto trozado ya menos mas que este huye se me va para otro lado venga me toca un poco llaman venga otro poquito más uy como me cuesta con esa curva uff que poquito queda que se elimina el siguiente y el siguiente soy yo solo quedais tu y otro venga que puedes ganar la carrera bueno yo lo voy a seguir no me voy a intentar uy dios 10 9 frena frena he quitado por ahí no te veas levantarme bueno包 los pelos con el coche de trozo hay dos después de un reventón pero bueno este pinabo Hun THS fijo que se esta pesando muy consencia a la liga ...